Hola, soy Moña, Indonesia. Mi nombre es Maygreen Hainz y soy Miss Gran Nicaragua 2022. Soy una chavala que le gusta bailar, amo viajar por mi país, disfrutar de mi cultura y tradiciones. Soy observadora, me gusta analizar las situaciones y sobre todo soy muy disciplinada. Creo que es muy importante tener sueños, pero más allá de eso, trabajar algo para materializarlos. Por otro lado, me apasiona el mundo de los negocios. Desde chiquita mi familia me lo enseñó. Por ello, estoy estudiando contabilidad y marketing. Además, hablo tres idiomas, español, inglés. Soy la fundadora de Education eSoul, un proyecto donde enseñamos inglés a niños y mujeres de escasos recursos económicos en las zonas rurales de mi país. Esta iniciativa surgió a raíz de una situación difícil económicamente que atravesó mi familia justo cuando yo iba a ir a la universidad. Por eso, ahora comparto con mi comunidad nicaragüense el deseo de superación y motivación. Participar en mi escuela en Nicaragua para mí representó un inmenso reto, tanto físico como emocional. Pero al final, esto me dejó como resultado la aceptación y valoración de mí misma, más allá de la corona y el derecho de representar a mi país internacionalmente. ¡Gracias!